Se está diciendo, tome el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Cuando Jesús para al diablo, en Mateo capítulo 4, Jesús utiliza la Biblia, pero porque cree la Biblia. Abrir el Salmo 91 e irme a dormir pensando como amuleto que Dios me va a cuidar por detener el Salmo 91 abierto, eso es misticismo. No, Dios no me va a cuidar por tener una Biblia abierta, Dios me va a cuidar porque cuando venga el día malo y el diablo se me presente como mujer o como hombre, usted cree la palabra que usted tiene que ser fiel a su mujer, a su esposo, a su esposa y dice, en momento, la Biblia dice no al adulterio. No es que yo lo sé, es que yo lo creo. ¿Ve lo? Creo, y ese es mi escudo de fe, fe en la palabra. Ahora, el diablo no se le corre con saber la Biblia.